JUEGOS COMOS TACHO Me encanta que tiene un acentote Estamos jugando la versión Demo porque somos gente pobre Eventualmente conseguiremos la versión completa Pero por ahora conformense Nosotros también estamos bien Bien bolas azules Tratando de jugar esto El pinche Gengar No me gusta eso como que le hicieron a las pestañas El borde así El párpado El borde del párpado Muy fotorrealista Muy fotorrealista y parece que el mato se metió Unas drogas bien perronas Me encanta ese Pikachu que está hasta enojado Es como que La cara de que Let's do it bitch Voy a arrancar Gengar Está bien vergas Ah mira puedes cambiar el tipo de support Me voy a ir con Emolga Emolga weu Porque te parece bien cute Si soy más de las cosas kawaii De las kawaii de su nez Aunque Gengar no sea kawaii Pero bueno Si es kawaii Pero ahí no Ahí no se ve A mi me encanta Gengar No digo que es kawaii Es más cool Es cool pero es kawaii No sé a mi se me hace kawaii Pero ahí se ve bien coolero Ahí parece que Como comercial ese Cagas a las drogas Si mira Si mira Se mira la cara Gengar weu Es como que Jamás hagas drogas Mi hijo Osa kawaii Que chile brico No mames weu Scary face Desde cuando el scary face Desde cuando el scary face Hace daño weu Y de repente Está haciendo kawaii Ya sé weu Que pedo Con este Gengar Que hace marometas weu Mira Estás haciendo hipnosis Y le das un golpe Por la espalda Un backstab Aca Ok ya Weu Este juego Siento que es el juego Perfecto Emula muy bien Esta sensación de Tekken En el cual Tú estás jugando Weu Le meneas a loco No sabes que estás haciendo Pero se ve bien shilo Si Es ese tipo de juegos De pelea Donde el juego Se pelea solo Ya sé weu Si weu Y perdona a la gente Que diga No es que Tekken Es un juego de habilidad No lo siento Yo nunca fui un buen jugador De Tekken Yo era de esos clásicos Jugadores que usaban Al wey que pelea Con capoeira Y Oh oh Muy bien Ay nia Mira Tú no le pones atención Pero la verdad Esta vieja Ahí en la esquina Es algo molesta No se tu weu Se siente bien fi weu Es si Es como que te esta diciendo Ah si weu Pelea Tu barra esta llena weu Creo que es muy Muy pronto Para usar el señor y boost Estoy concentrado Con la pelea Como para ponerte Atencion Yo ni siquiera Estoy enseñando Boobies Ah fíjate Fíjate Digo No es que soy muy interesado Pero Pues tiene lentes Pero no me esta diciendo Nada de valor Osea Está enseñándote los bienes Weu Ay cabron Pronto 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 Muy pronto Vas a poder conseguir Algo muy chilo Espero que lo puedas hacer Cuidado Tienes la mitad de vida Estoy siendo ahora Tu nia Si Si no me estoy diciendo No me digas Que es lo que tengo que hacer Y que no No esta Buena Victoria para Gengar Droga Si Yeah Me encanta que esta viendo La cara Weu Weu Esta tocando Que pedo Esta lamiendo los estatus Weu Ok Vamos a hacer Es kawaii Si bueno Espérame Voy a hacer aquí Una pequeña pausa Esperemos un momento Pausa Y bueno Pues estamos de regreso Aquí de esto Que es juegos Como Stache Pues Jugando Pokken Tournament Si El demo Porque somos unos malditos Pobres El demo Y ahora tenemos que Calar a otro personaje Si esta bien Que te parece si yo Calo dos personajes Y tu calas dos personajes Adelante Me gusta la idea A ver A quien podría Elegir de aquí Del cual no te molestara Los Jimmies Eh Mira Yo quiero usar A Lucario Yo quiero usar a Lucario Es que el resto Ya te lo dejo a tu decisión Te voy a dejar a A Charizard El Char Char Está más El no dragón Si El no dragón Que es definitivamente Un dragón Pero no es un dragón Simón Pero como que si Como que no Por cierto ¿Quieres una menta? No gracias Es un rocazo Para decirme Que me apesta la boca No 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 Es que La gente no sabe Pero El día de hoy En mi trabajo Había demasiadas mentas Y me siento mal Al respecto Le estaba contando A Chinolas Que en el trabajo Tuviste a tus impulsos De cleptómano Lo siento Están muy buenas Las mentas Son mentas Güey Soy un fanático De los clásicos Mira Para la gente Que no sabe Voy a platicarles esto En la mañana Estaba trabajando Estaba grabando Un evento Y había Coffee break O sea Ponen que Café y galletitas Y aparte De galletitas Ponen refrescos Ponen Y había un bowl O sea Había un tazón Con mentas Pero pues Nadie agarraba mentas Y cuando termina El evento O sea Ya traía yo Mi mochila Y era como que Como que Como que me hablaba La virgen de Guadalupe Y abrí la maleta O sea Abrí yo la mochila Así Así el tazón Regresé el tazón Y me fui corriendo Y real O sea Es lo Es lo que más Te llamó la atención Las mentas No había galletas Sí Sí Pero son de esas galletas De mantequilla Son las galletas De mantequilla Güey Qué feo Pero las galletas De mantequilla Me hartan Después de la tercera Pues Y las mentas No No Subsistir toda una vida Con ellas Me van a matar Por tu pinche gusto Por las mentas No Ves Ves que puedes Ves que sí puedes Ahora Las mentas Lo pueden todo Sí Te dije Es que pues Pero sí Güey La neta Sí Me da mucha risa Porque cuando vino Chinolas acá Era como que Mis bolsillos llenos de mentas Acá Y luego llegué a Chinolas Con esa Mirada Juzgante Así Calificante Acá Y yo de Qué mierdas Sí Yo de Hola ¿Quieres mentas? No Es que Es que no fue normal O sea Real Abriste la puerta Lo primero que veo Es que me tiras Así Es como que Ten 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 Mentas Así Y no me dijiste nada Nomás me las tiraste Sí De hola ¿Quieres mentas? Supone que debo de reaccionar A Ya sé Pero fue como que Hola ¿Quieres mentas? Tengo mentas Toma mentas Mentas Porque la verdad Mi culpa Mi culpa Por haberme robado Ese tazón de mentas Yo me hubiera robado Más galletas De 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 Mantequilla Pero Pero Sí Si las hubiera metido En En una bolsa O algo así Obviamente Sí Entonces Entonces Es como que Ibas a traer Como que Empanizada Las bolsas Del pantalón Es cierto Es muy pinche cierto Pero en fin Este Pikachu Es el Pikachu Más agresivo Que he visto En mi jodida vida Por cierto Estoy jugando yo Carnal Por cierto Tú ya entendiste Sí Ya sé Quiero Quiero preguntarte ¿Sabes qué estoy haciendo Verita? Mi técnica es Aplasta todos los botones Y si algo te funciona Repítelo Hasta que Lo mato Hasta que funcione Hasta que Pero has conseguido Tres estrellas We A ver A ver Yo voy Yo voy jugando Esta vez Ahora Twinkie Ahora Twinkie Tiene el control Sí Quiero jugar con Ah maldita sea Pero la versión Compete la chila El que trae el traje de lucha El Pikachu libre Pikachu libre Así sea Es una bebida alcohólica Mira Para que te eches Mira Échate un taco de ojo Mira O sea Podés jugar Es que sí Ve Ve esto Mira Ve Tienes un Blaziken Blaziken Tienes al Pikachu Enojado Al Lucario Normal Muchos pelos La waifu De algunos No mío O sea Porque no No se me hace atractivo Una Un Pokémon Un Pokémon Con un ¿Cómo se llama? Un Totopo atravesado Pikachu libre Que se me hace bien genial Hay mujeres que tienen verrugas Hay mujeres que tienen verrugas ¿Sabes? Sí pero un Totopo atravesado en el pecho Ey 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 Si te abraza te parte la mano Yo no estoy aquí para juzgar a la gente Eh El hombre ¿Cómo se llama? Árbola de Navidad por cola El don El gengar de los párpagos incómodos El que sea Creo que es un unknown Sí El de la tanguita mamado Ay ya sé Güey que incómodo Ja ja Que incómodo Braxian No sé por qué no tiene a la que le sigue ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo Ay yo no me acuerdo ya Solo sé Fennekin Fennekin Sí Fennekin y Braxian No me acuerdo cómo se llama Es de la segunda o la tercera Es de la X Es de la X Sí 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 Pero me refiero Es la segunda o la tercera fase No estoy seguro Esa es la segunda fase Ajá Y la última es Es como que tiene un vestido Ah ok Mira el garchador Me imagino que Esas patitas chiquitas No hacen como que Muy buena estética Para un juego de peleas Creo que sí Pero mira el garchador Garchacho Charizard Weeval Suicun Me encanta que había Puros aquí de dos patas Hasta que luego Dijo Ni madres Yo puedo pelear Suicun Que creo que su habilidad especial Es huir Güey su habilidad especial Es huir El hijo su bomba Y ese que ni tiene patas Y el chandelier Ok ya Me toca a mí jugar con Lucario Hay algo muy interesante De este juego Y es Me voy a oír muy Muy fag acá Pero los gráficos Están Cuando no Cuando no Pero es que la verdad Los gráficos aquí Están muy bonis Están muy impresionantes Están muy pura Ah cabrón Suicun Me puede tocar Quien sea Me encanta que la O sea que el demo Si trae a los Oponentes Físicamente Ya rendereados Pero dijo el juego No Ni madres Comprala a la verga Exactamente Soltar a estos Pinches monos O sea ya tiene ahí Los huevos Los 3D Toda la verga A ver Tengo El botón de brinco Ah mira Eh güey No sé cuál es el botón de brinco Es el B A veces brinco Y hago putazos Entonces Eso no tiene mucha lógica En un juego de peleas Hace diferentes cosas Dependiendo de lo que Esté pasando Ok Hay algo que me llama la atención Tengo una Dokken Y no me importa Lo que si me di cuenta Es que como que Mira ves Ya te puedes mover En Feel Face Va cambiando como Tapas del Junior Y ya te puedes mover Libremente Para posicionarte Ah bueno Yo también tengo Mi otro Pokémon Ve Pokémon Si Mi otro Pokémon Es Otigo Tío Huesos 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 maldito Ay cabrón Ok Creo que ya puedes Huesos maldito Si Ay güey Ponte verga Espérate Espérate Tío Tío Te van a callar No 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 Tinky No no Mira 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 como me pongo vergas Ponte verga Ahí va Hadouken Hadouken Y va Hadouken Me encanta que te hicieron Como 20.000 hits acá Si güey Que jalada Pero bueno Lo único Diferente Bueno Que se me hace raro Este juego Es que no se siente Como que Como que todo el movimiento De controles que hiciste No es equivalente A lo que te están Mostrando en pantalla Hay demasiada Sobrealimentación Se siente Como si el personaje Güey Hiciera el triple de cosas De lo que tú estás Haciendo en control Y eso en un juego De peleas No me vas a dejar mentir Se siente como que Excepcionante En cierto modo Te quita Te quita la emoción Es un arma Es un arma de doble filo Yo creo que es un arma de doble filo En el sentido de que Hay gente que no es tan buena Ajá Y cuando tú le das esta capacidad De poder hacer muchas cosas Con pocos botones Como que les das Una sensación de sobrepoder Ajá Entonces hay gente que le gusta eso Yo creo que esto Ya sé Suena Suena mal Pero Pero descansa el animal Pero Hace gente Otra vez Hiciste guapo Calamardo guapo Oh por Dios Oh Jesucristo Fue un puto de golpe Güey Nomás son dos gatillos Son dos gatillos Y hace todo eso O sea Tira una jabón Saben a lo que me refiero No me importa Estoy en un caballo Se murió I'm on a horse Lucario Lucario es como que sí Lo logré Ultimate Ultimate Oh yeah Mira eso Pinches cuatro estrellas Y media Y media Hay el amao Hay el amao El amao El mausan El mausan Exactamente Vamos a probar El último pokemon Que nos queda en el demo Que bueno que este demo es corto Para poder entonces Irnos temprano Y comer Y comer así Unos ricos de ojos El Chariza Si unas salchipapas Unas salchipapas Un saludo al Yu Un saludo Yo sé que el Junior Que hace pues que no No va a ver este episodio No nos va a ver esta madre Pero 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 un saludo al Yu Porque es La pinche onda del Yu Exactamente Que saque las salchipapas Que saque las salchipapas Exactamente Estoy ahorita jugando Con Chorizard 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 El Chorizard Contra un Pikachu Creo que esto es brutalidad Policiaca Güey En mi opinión O sea Me gustan mucho las interfaces Que le ponen como que gráficas Ah si Está curado Si está muy interesante eso Vamos a ver La elección de mi vida Que cambiara el resto de mi vida Un fenequino Ok, ra A lo que entendí Los movimientos están como que Medio ¿Cómo se dice? Medio Smash Brothers, o sea Tú seleccionas una dirección Y un motón Y eso hace que hagas un movimiento en específico Sí, más o menos Una combinación entre Smash y uno de peneo Por ejemplo, este movimiento que uso Es un ¿Cómo se llama? Ay, cabrón, eso es un Es un, ¿cómo se llama? Un contra-attack Ok Ve, soporte ¡Sopórtame! ¡No, eres insoportable! ¡Vámonos! ¡Hoy nomás! ¡Sale a la! Contra las cuerdas, carnal ¿Qué es esto? ¡Lucha libre o qué? Te lo vas a cochar ¿Te lo cochaste, güey? Lo hice Lo hice barbacoado Es un príncipe Pikachu Y tú eres un Charizard Lo podría agarrar yo con una mano Ya me lo comí Oye, pero tengo esa pregunta, güey ¿No sabes si ¿Aplica las reglas de batalla estándar de Pokémon? O sea, de que los alimentos ¿What that, güey? ¿No? No sé, güey No sé, güey Yo creo que no, güey Me han dicho que este juego está muy desequilibrado, güey Al menos eso me han dicho por ahora, ¿no? No sé si más adelante este juego se vaya a reequilibrar Es que están chidas las gráficas Está interesante el juego, pero Al mismo tiempo no puedo evitar pensar que es un juego hecho por hacerse No sé Creo que vendría siendo más bien como que la interpretación del universo de Namco De un juego Ándale, es lo, es lo, es lo Ahí, ahí, desde que mencionas Namco Estás mencionando algún error ahí, güey O sea, es Namco, pero no es Gameplay Sí No, no lo siento como O sea, no siento que a este juego lo hicieron pensando en que podría haber competencias serias Sí, de hecho Respecto a eso, o sea, sí o no Ahí no me vas a decir que no, güey De hecho, de hecho, sí coincido contigo Como que este juego fue más como una intención para Para un ámbito, sí Esto no es como para un ámbito competitivo Es más bien para el entretenimiento Sí, güey, porque haces mucho menos de lo que el personaje te muestra que hace, güey De hecho, y acabo de ganar, güey Sí Me siento mal, güey Porque acabo de destrozarle el orto a un pobre Pikachu ¿Y te hiciste evolución ultra? ¿Cómo se llama la evolución? Sí, sí, es la mega evolución Sí, sí Ya, ya me iban a quemar vivo, ¿verdad? Sí, exactamente Pero bueno, mira, eso es una probada Sí, aquí la dejamos Eso fue una pequeña probada del juego del demo Pocket tournament Eh, yo sí recomendaría este juego más bien Eh, a la gente que Que le busca Más que nada a pasar un buen rato A más bien echar la rata Si alguna vez dijiste Ah, me gustaría Alguna vez controlar un Pokémon A la hora de una batalla Pues ahora lo puedes hacer Y ahora lo puedes agarrar a putazos O sea, el nivel de Eh, de crueldad animal Se ha aumentado mil veces en este videojuego Así que Exactamente Eh, pruébenlo Ok, pues Se van a hacer sádicos Ahí nos vamos Ahí nos vamos Y no vemos Ahí nos vamos y no vemos Ahí nos vamos y no vemos Cuídense Bye bye Adiós Muchas, muchas gracias Por estarnos acompañando en este video Esperamos que te haya gustado También te recomendamos Que si quieres saber más de nuestro contenido De des click a los videos de ahí arribita Y también que te unas a nuestras redes sociales Y que también nos regales un like Y que comentes Porque nos encanta que comenten Y que nos digan que ver o que jugar Así que regalarnos un like Suscríbete a nuestro canal Y también no se te olvide O puedes ayudarnos con Patreon También está aquí abajo O arribita Por favor Así que Chicos, muchas gracias por todo Nos vemos hasta la próxima Yo soy Cacho Y yo soy el chico